Otra más de este, como es virtual nada más lo presento un poco girando como la aguja de un reloj, suena cortita casi La sensación de no ser un rey, de solo ser un mono Buscando placer, me quieres ver reír, me quieres ver llorar Es imposible ahora, solo quiero cantar, con la voz de la memoria y esta soledad en el corazón Girando como la aguja de un reloj La tentación de perder el tren y de dormir tranquilo El sueño de ayer, a la vejez, a la amistad, a la armonía Yo les quiero cantar, con la voz de la memoria y esta soledad en el corazón Girando como la aguja, girando como la aguja, girando como la aguja de un reloj ¡Ah!